A través de diferentes herramientas, el Ministerio TIC fomenta la participación ciudadana de los colombianos. Atención personalizada de más de 24.000 ciudadanos en las oficinas de la entidad durante el primer semestre del año. Y a través de medios virtuales, más de 6.000 personas. Además, se divulgan los avances del Plan Vive Digital a través de un programa de televisión. Y vía Internet, en la página www.mintic.gov.co, se recibieron en promedio más de un millón de visitas. Otros espacios de interacción ciudadana son las redes sociales. En Facebook, la entidad ya cuenta con 23.000 fans. Y en Twitter, con cerca de 130.000 seguidores. Por último, se han realizado cerca de 50 foros de discusión en línea vía streaming para los eventos más importantes realizados por el Ministerio. ¡Gracias!